No es necesario saltar a la cuerda todos los días para obtener resultados, porque saltar a la cuerda realmente, lo voy a explicar, no es lo que te va a dar los resultados al largo plazo, ni al medio plazo, ni al corto plazo. Realmente saltar la cuerda es un extra que puede potenciar el gasto calórico en momentos determinados, que además te va a dar muchos beneficios, ya sean enfocados en la mentalidad, debido al foco, debido a la concentración, hemisferio izquierdo, todas estas cosas que realmente favorecen a que tu vida sea más plena, en muchos factores, también además te da capacidad aeróbica, capacidad a la aeróbica, que todo eso realmente te sirve para mejorar tu vida, ya no únicamente a nivel físico, sino también a nivel cognitivo, y eso es interesante, pero cabe destacar que saltar a la cuerda, al ser un tipo de entrenamiento y deporte repetitivo, lo que implica que para practicarlo debas hacer un gesto deportivo en repetición, y además cabe destacar también que saltar a la cuerda es un deporte de impacto, por lo tanto puede llegar a ser muy lesivo. En este caso no recomiendo para nada hacer mil saltos o dos mil saltos diarios. Tenéis dos opciones, dos opciones, una, o saltas 5 minutos al día únicamente para lograr mayor habilidad con la cuerda de saltar, porque eso también es algo interesante, ganar habilidad para poder dominar al máximo un deporte lo que necesitas es practicarlo de forma continuada, y para poder practicar algo de forma continuada tiene que ser a pequeñas dosis, no puedes entrenar algo de forma continuada y que realmente genera un desgaste en largos periodos de tiempo, porque lo más probable es que dentro de poco te vayas a lesionar, o que cada vez tu riesgo de lesión vaya aumentando más y más y más y más y más, y al final termines hecho polvo. Eso considero que es lo que no quiere nadie. Por lo tanto te recomiendo 100% que si quieres ganar habilidad incluye únicamente 5 minutos diarios y si realmente quieres potenciar la pérdida de peso gracias a los beneficios del entrenamiento tipo HIIT que te puede aportar el saltar la cuerda, te recomiendo que lo añadas de 2 a 4 días a la semana, pero no más. Por lo tanto, ideal, 3 días a la semana puede estar bastante bien, pero el resto, antes te recomendaría 4 días de entrenamiento de fuerza, 2 días de entrenamiento cardiovascular, en este caso puede ser saltar a la cuerda o entrenamiento anaeróbico, como puede ser entrenamiento tipo HIIT, saltar a la cuerda también, 2 días a la semana, o incluso, mira que te digo, caminar todos los días y luego añadir un día de entrenamiento tipo HIIT o 2 días de entrenamiento tipo HIIT y ya está, ¿vale? Pero que no os centréis con que con saltar a la cuerda obtenéis los máximos resultados, no, saltar a la cuerda es un magnífico deporte que te aporta muchísimo, pero no, es lo que realmente te va a dar, en este caso, unos resultados visibles como tal, porque sí, puedes saltar a la cuerda todos los días, evidentemente vas a perder peso, todo eso también realmente te puede ayudar, pero hay un factor que no se tiene en cuenta y es que para tú poder mantener el músculo que tienes en la actualidad, necesitas crear un estímulo que ese estímulo sea lo suficientemente fuerte como para que tu músculo siga en constante aplicación, digamos. Me he explicado un poco mal, pero bueno, te lo vuelvo a resumir, ¿vale? Que realmente el cuerpo lo que necesita es entrenamiento de fuerza para mantener la masa muscular, punto. El entrenamiento cardiovascular te potenciará la quema de grasas, podrá potenciar el gasto calórico, no la quema de grasas, el gasto calórico. Por lo tanto, ¿eso qué implica? Pues que te resultará mucho más sencillo llegar a ese déficit calórico, quizá de yo que sé, de mil calorías, bueno, de mil calorías es exagerado, pero de 500 calorías, por ejemplo, o de 300 o 400, ¿me explico? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!